Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros pues los nuevos efectos de Morgana Aquí está Tita Morgana, ¿qué tal? Fresquita, fresquita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo están estos nuevos hechizos Que, no os voy a mentir, lo he visto y están bastante guapos Venga, vamos a tirar una Q por aquí Toma ahí No te battues Son bastante más acordes al diseño nuevo del personaje También es bastante guapo El escudo no lo he visto, vamos a verlo Androgate Está ligue-sens Que opacate Aquí tienes la última T Pues espero que os haya gustado Comentadme que os parecen estos nuevos efectos de Morgana Este minion pues me quiere mucho Y me está dando un masaje en el costado Como estáis viendo, ¿no? Life favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosa Arroba que me shangrain Y pues nos vemos Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Gracias por ver el video